Continuamos en esta semana y ahora están con nosotros tres delegados de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el Diálogo Nacional. El doctor Carlos Tunerman, educador, ex rector de la Universidad Nacional, ex ministro de Educación y ex embajador en Washington, delegado de la Alianza Cívica y los miembros de la coalición universitaria Francisco Martínez, estudiante de la UNAM León, Valesca Valle, estudiante de la UCA. Buenas noches Valesca, Francisco, doctor Tunerman, gracias por estar con nosotros. Veamos primero este reporte sobre la sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington durante la presentación del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Este documento en papel no es capaz de revelar la integralidad de una realidad alarmante. No es capaz de traducir en integralidad los dramas humanos que viven hoy las personas dentro de Nicaragua. A nosotros nos gustaría solicitar un minuto de silencio en memoria de más de un centenar de víctimas que han fallecido en este periodo. Y les pido que nos pongamos de pie. El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega por el asesinato de 212 personas durante la brutal represión contra las protestas que iniciaron el 18 de abril. En el informe presentado ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington, la CIDH documentó la acción represiva del Estado, las ejecuciones extrajudiciales e insistió nuevamente en que el régimen debe desmantelar a los grupos parapoliciales. El análisis de los testimonios, diversas fuentes de información, así como fotografías recibidas por la Comisión, evidencian que desde el inicio de las protestas ha existido participación de grupos de terceros armados, también conocidos como grupos parapoliciales, quienes han realizado acciones violentas para amedrentar, vigilar y reprimir. De la información que dispone la Comisión se desprende que en muchos de estos casos, dichos grupos actúan por instrucciones o coordinación o con adqueciencia o bajo la tolerancia de la misma Policía Nacional, o incluso son organizados, armados y accionan por instrucciones de alcaldes o de secretarios políticos barriales. En el informe, la Comisión reitera que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de no permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde estructuras estatales y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza en el marco del Estado de Derecho. Además, la CIDH aportó pruebas sobre un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por francotiradores, el uso desproporcionado de la fuerza policial y detenciones arbitrarias. En muchos de los casos, los detenidos habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención. Durante la visita, la Comisión pudo apreciar que los manifestantes, incluyendo estudiantes universitarios que se refugiaron en las universidades, las personas que resguardaban los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión a las que ha recurrido el Estado. El informe documentó las flagrantes violaciones a la libertad de prensa y de expresión y recogió los testimonios de trabajadores del Estado que han sido coaccionados para participar en actos partidarios a favor del Gobierno. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hasta hace poco un aliado de Ortega, se distanció del régimen y se sumó a la demanda de justicia. Los responsables de las muertes y demás aberraciones que hemos visto y estamos viendo en Nicaragua deberán comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes. No puede haber otra opción. Debemos dar el más fuerte respaldo a esa exigencia de alcanzar compromisos que prontamente lleven a elecciones en Nicaragua. Almagro abogó por una reforma electoral para celebrar elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas, como demandaron los obispos al presidente Ortega en la agenda de la democratización. El canciller Denis Moncada rechazó de forma tajante el informe de la CIDH, acusándolo de parcial y de tener un sesgo político contra el Gobierno, alegando que el régimen de Ortega permite las protestas pacíficas y es víctima de una conspiración para darle un golpe de Estado. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo, sedgado, prejuiciado y notoriamente parcializado. La mayoría de las fuentes de información que se citan en el informe de la CIDH proviene de agencias y medios de comunicación adversos al Gobierno, cuya generalidad de noticias son falsas y manipuladas. El Gobierno de Nicaragua reafirma que no es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional. Basta citar las múltiples marchas que han ocurrido en el país en las que no se reportó ningún fallecido. Sin embargo, Moncada evadió pronunciarse sobre la demanda de elecciones anticipadas de Almagro y no la rechazó como al informe de la CIDH. Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, 11 países, entre ellos Canadá, México, Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica, exhortaron al Gobierno de Ortega a poner fin a la represión. Solamente Bolivia y Venezuela se alinearon apoyando a la dictadura de Ortega. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, quien visitó esta semana Nicaragua y se reunió con Ortega, aseguró que pudo comprobar la violación sistemática de los derechos humanos y que el Gobierno juega un rol en la represión y la violencia. La violencia tiene que detenerse. El Gobierno de Nicaragua tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y los que violan los derechos humanos se tienen que responsabilizar. Los que violan los derechos humanos o que dirigen a otros a que violen los derechos humanos van a ser responsables. En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia celebró la sesión del Consejo Permanente como una expresión de solidaridad continental con el pueblo y esperan que al debatirse una resolución la próxima semana se produzca un mayor aislamiento de la dictadura. Este domingo regresó al país un equipo ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe sobre la crisis en Nicaragua servirá también de base para el trabajo de la Comisión Internacional de la Verdad que llegará el 5 de julio para determinar las responsabilidades particulares de los autores de la masacre. Y el próximo martes se instalará en Managua el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua MECENI de la CIDH para apoyar a la Comisión de Verificación y Seguimiento del Diálogo Nacional. Eso es lo que ocurrió este viernes en el Consejo Permanente de la OEA y la próxima semana se discutirá y votará una resolución sobre Nicaragua. Una de las cosas que llamó la atención, doctor, es la determinación con que el Secretario General de la OEA habló sobre el reclamo de justicia ante los crímenes que mucha gente en Nicaragua teme, que podrían quedar en la impunidad. Y por otro lado, la demanda de reducción del período presidencial de Ortega y el adelanto de elecciones. ¿Hay un cambio en la posición de Almagro sobre el régimen de Ortega que hasta hoy él no se atreve a llamarlo como una dictadura? Efectivamente hay un cierto giro, cierto giro hacia una posición de reconocer lo que está sucediendo en Nicaragua todas las violaciones de los derechos humanos. Bueno, yo creo que el informe contundente que presentó la CIDH tenía que mover al Secretario General hacia el reconocimiento de que su idea de que en el continente americano solo había dos dictaduras, la de Cuba y la de Venezuela, creo yo que se está modificando. A darse cuenta de que no se puede atribuir a un gobierno democrático semejante represión. Y además dijo que los crímenes que se han cometido en Nicaragua no pueden quedar impunes, que tienen que ser investigados y los responsables llevados a la justicia. Ahora, las reformas electorales que sigue promoviendo la OEA y Almagro se siguen manejando de manera exclusiva con el gobierno del presidente Ortega, a pesar de que el país cambió, de que hay otros interlocutores en la vía nacional como la propia Alianza Cívica. ¿Por qué no se hace una revisión a fondo de esa relación OEA-Nicaragua? Porque ya la relación no debería ser exclusivamente con Ortega. Nosotros creemos a nivel de la Alianza que esos convenios que suscribió Almagro con Ortega en el pasado ya están desfasados. Es decir, los acontecimientos lo han hecho prácticamente fuera de lugar. Que en realidad esos calendarios que ha presentado Almagro no son los que la Alianza acepta. La Alianza considera que la definición de ese calendario la tiene que hacer el diálogo nacional. Y que por eso tiene que haber de previo un acuerdo político sobre el adelanto de las elecciones. De ahí el comunicado de la conferencia episcopal en la cual dicen que le han pedido al presidente que de manera oficial y por escrito les mande a decir cuál es su decisión acerca del adelanto de las elecciones. Porque si uno ve el documento que los obispos le presentaron al presidente en la reunión del 7 de junio el primer punto es el acuerdo político de adelantar las elecciones a todos los niveles. Es decir, elecciones nacionales generales. Esto es el primer punto de lo que hoy llaman el programa de ruta para la puesta en marcha de los acuerdos. ¿Esa propuesta es de los obispos de la conferencia episcopal o es del diálogo nacional o de la Alianza Cívica? Ese calendario que está señalando aquí el doctor Tunerman. En una de las sesiones del diálogo nacional los obispos pidieron a toda la mesa que hiciesen llegar por escrito las propuestas para democratización y justicia en el país. Y esa propuesta, esa agenda que está en el diálogo nacional se hizo en base a las agendas que más veces se repetían, a los puntos que más veces se repetían que llegaron a manos de los obispos. Y ya que nosotros llevamos una agenda consensuada, nuestros puntos, nuestras propuestas, se vieron reflejadas en dicha agenda. Pero lo que Ortega respondió en aquella carta en la que no rechaza la propuesta, pero tampoco la afirma, él dice, bueno, que se sienten los delegados y que discutan una agenda, dando a entender que el gobierno tiene su propia propuesta en relación a esto que está planteado aquí, de la reforma constitucional, del adelanto de elecciones, de la destitución o renuncia de todos los magistrados de los poderes del Estado. Ese es el problema, que Ortega todavía tiene una cultura adultista y no se esperaba que jóvenes de la coalición universitaria tuviesen una propuesta de agenda tan viable y no se esperaba que estos sectores, llámese sector privado, llámese sociedad civil, sector campesino o sector estudiantil, se pusieran de acuerdo. Él nunca se lo esperó, él siempre estuvo de la mano con la empresa privada y nunca pensó perderla como su aliado. Y ahora que está con nosotros, ven que vamos por el mismo camino. Y su agenda no fue, imagino, nada buena. Claro, pero vamos al fondo de la inquietud, preocupación que predomina en el país. Los obispos están diciéndole a Ortega, responda el planteamiento, está o no de acuerdo, acepta o no el adelanto de elecciones. Ustedes lo están refrendando en esta propuesta, pero lo que la gente en la calle está diciendo en los tranques, en las mismas universidades en las que están atrincherados los estudiantes, es que se vaya el presidente Ortega y la señora Murillo del poder, no que adelanten las elecciones, sino que se vayan para que se pare esta matanza. ¿Cuál es la posición de ustedes como coalición universitaria? Claramente nuestra posición siempre va a ser la del pueblo y la vamos a respaldar, porque nosotros también queremos que este gobierno, desgobierno, este régimen se vaya. Pero hay procedimientos, porque hay que hacer comprender que nosotros queremos hacerlo de una manera constitucional, institucional, de tal manera que se puedan reconstruir, que se pueda reconstruir este estado, que se pueda reconstruir una nueva Nicaragua. Entonces, partiendo de esto, es difícil por el momento hacer comparatividad entre la anticipación y la salida de Ortega, porque puede venir una, pero la otra también se puede dar. Es decir, puede darse primero la anticipación, la aceptación de la anticipación de elecciones, y luego la salida, pero la aceptación. Es decir, hasta que se den la elección, nosotros podemos lograr que él se vaya del poder. Entonces, nosotros tratamos de hacer un poco de conciencia, un poco más de análisis, en el cual toda la población se entere de que nosotros estamos de acuerdo y es algo que hemos luchado desde un inicio. Nuestra posición siempre va a ser que él no llegue en el poder hasta estas nuevas elecciones, pero también debemos de hacer que él mismo reconozca que deben de haber elecciones anticipadas. ¿Cuál es la fuerza que tiene la Alianza Cívica para lograr esa rendición, como dijo en su momento Lester Alemán, en el diálogo de Ortega, y que mañana sus delegados, cuando se reúnan con ustedes en esas mesas sectoriales, acepten la anticipación de elecciones, la eventual salida del poder de Ortega, y por otro lado las renuncias de los magistrados del Consejo Electoral y del Consejo Supremo, del Consejo de la Corte Suprema de Justicia, que estarán sentados ahí en esa negociación. O sea, usted espera que el señor Calbalus Ramos y que el Humberto Campbell diga, he recibido una orden del comandante Ortega para que renuncie a este cargo. Eso dependerá de la presión interna y de la presión internacional. La presión interna está expresada, pues, en el apoyo que tiene la Alianza en el pueblo de Nicaragua, que ha sido manifestado públicamente en las grandes marchas, está también en la protesta de los campesinos, en ese apoyo, y está también en el campo internacional. Porque si volvemos a lo que sucedió en Washington, cuando se presentó el informe, nos damos cuenta que el discurso que hizo el canciller Moncada Colindre, calificando de parcial, subjetivo, sesgado el informe final de la CIDH, ese discurso no fue aceptado por los demás países. Once países interminieron, y los puedo mencionar en orden geográfico, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. Es decir, todos estos países le dieron su respaldo a la CIDH. Dijeron que el informe era profesional, que estaba muy bien documentado, y que le daban todo su respaldo a la CIDH para que continuara su trabajo. Además, le dieron todo su respaldo al diálogo nacional, y que esperaban que a través del diálogo nacional saliera una solución pacífica y cívica a este problema, porque nosotros nos mantenemos en el campo del civismo. Si nosotros nos caemos en el campo de la violencia, ahí Ortega tiene todas las de ganar. Nosotros creemos que en el campo del civismo, con el rechazo casi mayoritario que tiene Ortega en la población nicaragüense, es donde tenemos nuestra fortaleza, y en el gran apoyo internacional. Ha habido también pronunciamientos del Parlamento Europeo. Incluso la cancillera del Canadá sacó, además de lo que dijo su embajadora en el seno del Consejo Permanente, que fue una de las intervenciones más fuertes, por cierto, sacó un comunicado condenando al gobierno de Ortega por los crímenes que se han venido cometiendo. Pero vamos a los hechos, doctor Francisco. Los obispos frenaron una matanza en Masaya y al día siguiente el comisionado Avellán incumplió esos acuerdos. Luego se produjo el ataque a la UNAM, se produjo otra masacre el Día del Padre. Es decir, el país está enfrentando un despliegue de terror de fuerzas paramilitares. El sábado estaba convocada una marcha cívica y se suspendió porque dijeron que no había condiciones de seguridad. Pero las madres de abril, la gente que esté en los tranques, lo que dicen es que se necesita más presión, se necesita más movilización. Algunos dicen un paro general de 48 horas. ¿Qué se puede esperar la próxima semana? Ustedes que van a estar sentados en esa mesa del diálogo y qué es lo que esperan o qué estrategia van a desarrollar para que la presión verdaderamente sea efectiva. No, definitivamente que Ortega sigue apostando al terrorismo de Estado. Sigue, estamos acordando cada sesión en el diálogo nacional un cese de la represión. Y dos horas después de salir del diálogo, él va y reprime a las personas, intentando provocarlas. Él quiere que caigamos en este espacio de violencia, de violencia quiere que le respondamos igual para poder declarar un estado de emergencia y luego pedir amnistía general. Perdón, dijiste un estado de emergencia y luego él pedir amnistía general. Sí, porque él dice la violencia venga de donde venga. Es decir, vos causaste violencia, vos mataste a tantas personas, yo también, entonces ninguno molesta al otro y todos tranquilos. Y eso no se puede dar. La marcha se pospone porque no hay garantías de seguridad. Mientras íbamos a marchar, había decenas de patrullas de policía rondando Managua, intimidando a las personas. Entonces, lo más viable era esperar, hacer presión en las calles para obtener resultados en el diálogo nacional, pero con garantías de seguridad. Y esas garantías son el ACNUD, la CIDH, el MECENI y el GIEI. Entonces, esperamos que hoy viene el MECENI, el martes llegue el ACNUD y en el resto de las semanas van a estar llegando el resto de organismos internacionales. Cuando ellos estén acá y tengamos garantías de seguridad, van a haber marchas enormes, una tras otra, siguiendo en las calles, presionando a Ortega, diciéndole que tenés que ir. ¿Y ustedes consideran que la presencia de la CIDH y de esos organismos que estás mencionando va a parar a los paramilitares? Es decir, o los paramilitares se van a cuartelar por unos días? ¿Acaso los pueden desarmar? ¿Tendrá autoridad esa coordinación de organizaciones internacionales para desarmarlos, para desmantelarlos? Históricamente sabemos que este gobierno del Frente Sandinista, el recurso que tiene de poder es la violencia y es por lo que se basa siempre. Dicho esto, la mayor arma que tenemos nosotros en contra de ello es la no violencia y nuestra inteligencia cívica y pacífica que el pueblo de Nicaragua ha demostrado con grandeza. Sobre todo, la paciencia que se tiene para no responder hacia esas muestras de masacre que hace en contra de nuestros hermanos que van hombro con hombro en cada una de las movilizaciones cívicas y pacíficas. Entonces, si estuviera en nuestras manos ya hubiésemos desarmado, ya hubiésemos, porque es nuestra voluntad desaparecer cualquier tipo de represión a la cual ellos nos han sometido. Sin embargo, ellos han demostrado hasta el día de hoy que no tienen voluntad hacia eso. Y también sabemos que ellos no querían el ingreso de estos organismos internacionales porque ellos doblan su brazo ahí. Ellos no quieren estar en el eje internacional porque no pueden estar condenando cínicamente a la CIDH todo el tiempo de ser parcial. Ellos lo han dicho muy bien. Ellos van a estar siempre de las víctimas de cualquiera de los lados. De cualquiera de los lados. Por ejemplo, estos policías que han sido asesinados pero hay que saber específicamente quiénes fueron los que los mataron. Entonces, ellos se van a encargar en su parcialidad, imparcialidad, perdón, de investigar cada uno de estos asesinatos. Pero él no puede estar condenando a la OEA, a la ONU de ser siempre parciales, o sea, de estar siempre a favor del pueblo. Entonces, él se basa, él tiene miedo y es por eso que ahorita él está colapsado. El Estado de Nicaragua está colapsado ahorita. Y cuando estuvimos en la mesa judicial a ellos se les dijo de que ellos no, ellos deberían de estar aquí. El primer, el primer punto interesante es que aceptaron llegar. Es decir, ellos saben que en Nicaragua hay un problema y que ellos no pueden solucionarlo. El gobierno está colapsado pero al mismo tiempo vemos señales de que Ortega ya está empezando o ya se está preparando para gobernar desde abajo. Es decir, una fuerza paramilitar es ilegal y esa fuerza paramilitar ya empieza a tener una incidencia determinante en la vida del país. Las invasiones de fincas y de tierras en todas partes y por otra parte el saqueo del Estado y la corrupción. Es decir, ya empezó una etapa posterior del gobierno desde abajo y la pregunta es, bueno, ustedes van a sentarse mañana en ese diálogo nacional pero van en frío, doctor. Es decir, la gente está movilizada en los tranques pero no se percibe de que exista un mayor nivel de presión. Mira, aquí quiero yo referirme a un punto muy importante. Según la constitución política de Nicaragua solo puede haber dos cuerpos armados, la policía y el ejército. Pero ahora tenemos un tercer cuerpo armado que son estos paramilitares o turbas con armamento y que funcionan como que si fueran otro ejército. Entonces, yo creo que el ejército de Nicaragua constitucionalmente tendría la obligación de desarmar a esos señores porque no puede haber tres ejércitos en este país. En consecuencia, le correspondería al ejército de Nicaragua como una de sus responsabilidades constitucionales desarmar a estos armados. Por otro lado, y esa es una cosa que no se ha mencionado mucho, Nuncada Colinda tuvo una segunda intervención casi al final del debate después que hablaron los otros países y ahí dijo reitero mi rechazo al informe final de la CIDH. Pero también dijo que el gobierno de Nicaragua reiteraba y hacía suya las 15 recomendaciones del informe preliminar. ¿Cómo pueden ser compatibles un rechazo y aceptar las recomendaciones? Ahí hay una contradicción porque la primera recomendación del informe preliminar es el cese inmediato de todas formas de violencia y el punto octavo de las recomendaciones es el desarme de las fuerzas paramilitares. Pero eso lo dijo Nuncada Colinda en nombre del gobierno y además ya lo había hecho suyo el diálogo nacional por unanimidad o sea con el voto de la alianza y con el voto de ellos a escoger y hacer suya todas las 15 recomendaciones del informe preliminar. De tal manera que tenemos también la obligación de exigirle ese cumplimiento porque uno de los puntos fundamentales que tenemos como alianza nosotros es el cese de la represión que no haya más muertos que se cumpla lo que dijo Monseñor Baez en Masaya News muerto más esa es una de las metas nuestras por eso fue que insistimos tanto en la venida de estos organismos internacionales que al principio ellos se negaban y tuvimos que suspender el diálogo y fue bajo la amenaza de la suspensión del diálogo que ellos finalmente aceptaron traer a estos organismos Ahora vos decías Francisco que con la presencia de estos organismos internacionales que ya están aquí ya vino el grupo de seguimiento de la CIDH y el martes viene otro grupo y el viernes viene la Comisión Internacional de la Verdad que a partir de esta cobertura de seguridad debería de haber un mayor repunte de presión de movilizaciones yo te preguntaba antes que hay sectores que dicen que están demandando y presionando que se llame a un paro nacional de 48 horas o más tiempo La cuestión del paro nacional ya se lo hemos reiterado es una carta que está siempre en la mesa de la alianza ya se usó y fue un éxito y ahorita de galeolio y es esa carta que estamos teniendo lista ya está lista para ver cuándo la vamos a usar no comenzar los mecanismos de gestión para el paro nacional hasta que esto se ponga se torne más violento de parte del gobierno sino ir preparando desde hace días esos mecanismos para tener la carta lista y usarla en el momento justo una vez que estén acá los organismos de defensa de derechos humanos internacionales van a ser parte de la presión internacional Ortega va a estar en el escrutinio internacional y vamos a poder hacer todas las marchas enormes que queramos vamos a tener siempre esa presión en las calles y vamos a tener una combinación de presión interna y presión externa para hacer más para subir más la parada en el diálogo nacional nosotros invitamos a este programa a Medardo Mairena representante del movimiento campesino en el diálogo a última hora se excusó precisamente porque está movilizado en el interior del país coordinando apoyando algunos de los tranques que están en distintos puntos cuál es la evaluación que hay sobre ese movimiento es decir esa gente tiene ya más de dos meses de estar resistiendo en esos lugares han sido agredidos los paramilitares despejaron Ticuantepe y otros puntos pero en el interior del país se mantienen otros tranques y eso es parte que le demuestra a Niel Ortega que aunque la gente que aunque el tiempo vaya pasando la resistencia civil cívica que hay no va a parar es decir y es por eso que desde la vista de la alianza se están realizando estas redes de abastecimiento de seguridad en la cual apoyamos a estas personas para que puedan continuar en su lucha nosotros siempre lo hemos dicho hasta que el pueblo de Nicaragua no esté seguro de que no va a caer ni una sola vida más nosotros nunca vamos a pretender que se levante un solo tranque nunca vamos a pretender que la gente deje de defenderse con las barricadas organizándose internamente en los barrios y creo que la labor que se está haciendo a partir de Don Medardo y también de la coalición que acompañan a estos tranques formalizándose y conociendo a estas personas sabiendo que es lo que necesitan para que podamos apoyarla en lo que podemos es lo importante o sea nosotros no podemos dejar a un lado la presión que se ejerce a través de los tranques en la calle tampoco y estas movilizaciones es por eso que estamos esperando estas grandes movilizaciones para poderle demostrar a estos organismos internacionales que es todo el pueblo de Nicaragua que no somos minúsculos como ellos dicen que es todo el pueblo de Nicaragua que quiere y que exige un cambio ya y que exige que este gobierno salga del poder entonces a partir de esto la labor de don Medardo ha sido muy muy cansada sobre todo porque tiene que andar en todos estos lugares y nosotros lo apoyamos doctor la gente que lo conoce a usted de años sabe que ha sido por décadas vecino del reparto del Carmen usted vive a unas pocas cuadras del búnker no no a media cuadra a media cuadra del búnker del comandante Ortega que está trincherado y protegido por decenas de tranques y centenares de policías como le afecta a usted vivir en esa zona militar usted teme por su seguridad por supuesto que todos tememos por nuestra seguridad porque la forma en que se está actuando ahora ya no hace ningún distinto hasta incluso personas que nada tienen que ver con esta protesta son asesinadas los tranques estos y las murallas que se han establecido ahora pues traen muchas dificultades hay personas que dicen ya yo no te visito porque a mí no me gusta eso que me interroguen a dónde voy que me pidan la cédula que fotografíen mi cédula y eso es lo que hacen incluso cuando Bianca Jagger me visitó me informó que había sido acosada por los que estaban ahí porque incluso querían tomarle fotografía ¿quién protege esas murallas? ¿son policías? ¿son militares? ¿son paramilitares? policías y son también antimotines principalmente pero por ahí se ve también muchas camionetas hay luz que luego se movilizan suponemos que son las que llevan a los paramilitares y a la turba es incómodo y se ha ido ha ido creciendo el perímetro de seguridad comenzó únicamente con un tranque a la entrada pues en una esquina del parque del Carmen ya llegando a la casa donde residió Ortega pero ahora eso abarca varias cuadras y eso incomoda pues a los vecinos pero por otro lado cuando yo me identifico solo una vez he tenido un problema para entrar cuando el diálogo nacional se prolongó hasta 9 y media de la noche los que estaban en la primera muralla me dijeron aquí hay instrucciones precisas de que aquí nadie entra después de las 9 de la noche ¿Tiene miedo Daniel Ortega por su seguridad o eso es una una expresión de intimidación? No, yo creo que está bien de temor por cuenta se imagina que en algún momento una marcha se va a dirigir hacia el Carmen lo cual sería un disparate ver a pensar en eso porque sería que una marcha vaya a ser objeto de de una balacera que provocaría muchos muertos y nosotros no estamos porque haya más muertos de tal manera que es un miedo que yo considero injustificado si aquí esta revolución cívica se caracteriza por su generosidad aquí ha habido policías que han sido capturados por los estudiantes y los estudiantes los regresan y ellos dicen no he sufrido ningún rasguyo me han tratado con respeto y luego se les entrega a las autoridades armas que se les quitan se entrega esta es una revolución cívica generosa y no negativa gracias doctor túnez Francisco valesca estaremos pendientes de lo que ocurre mañana en la mesa sectorial del diálogo nacional y en esa expectativa nacional de que con la presencia de las organizaciones internacionales de derechos humanos se le devuelva a los ciudadanos el derecho a la movilización cívica a la protesta pacífica libre de la represión de las bandas paramilitares vamos a una pausa y regresamos con los testimonios de decenas de nicaragüenses que están emigrando para huir del terror y la represión y regresamos ¡Gracias!